Gloria a Dios, 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 gloria a Dios El tema de ayer, el tema del día de ayer pues este tiene algo muy 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 especial como que se llamaba el tema del día de ayer hermano Levi Dios nos ve como águilas Dios nos ve como águilas me gusta eso, Dios nos ve como águilas es más nos llama águila según los textos que vimos ayer hay muchos pasajes donde Dios nos compara y nos llama águilas una de las cosas que más conocemos es que de modo que te rejuvenezcas como el águila hemos oído siempre yo una vez estudié un librito acerca de el águila símbolo de excelencia y dice que el águila pues se renueva el pico le sale nuevo las plumas le salen nuevas y bueno, todo ese asunto es un proceso ella sube a la montaña más alta ya la roca más alta ya pasa un tiempo y allí se renueva según algunos expertos dicen que el águila algunas de las plumas viejas no se le caen o sea, algunas se caen pero hay otras que se quedan que se quedan allí entonces el águila tiene que hacer un esfuerzo de que con su pico alarse esas plumas viejas porque son un estorbo para que le salgan las nuevas y le duele alársela eso dicen los expertos y de ahí yo aprendí yo decía, bueno hay cosas en la vida cristiana que a veces no se caen y hay que jalársela quitársela duele duele quitársela pero hay que quitársela ¿para qué? para que nos salgan las plumas nuevas para que seamos rejuvenecidos como el águila una de las cosas que nos enseña la Biblia del águila es que se rejuvenece se rejuvenece y en ese proceso pasa eso pico nuevo, pluma nueva todo nuevo cuando decimos como el águila es renovarnos en Jesucristo como el águila o ese pico nuevo esas plumas nuevas y esa pluma vieja que no se cayó pues hay que quitársela hay cosas en la vida que duele arrancársela pero hay que arrancársela para que podamos ser renovados ¿qué te parece esto hermano Henry? excelente meditación el día de ayer lo que reitera varias veces mi amado hermano es el pico insiste en el pico hay que acabar con el pico y el pico le quita las alas viejas cuidado con el pico el pico nuestro es la boca nuestros labios lo que hablamos lo que decimos lo que conversamos la Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios sino la de que sea de edificación y un político nuestro presidente dice que águila no caza mosca o sea que siempre está en las alturas las pequeñices no se preocupan busca cosas a las alturas y sentirse muy tranquilo allá mientras más fuerte sea el viento se deja mover y no lucha contra el viento sino que extiende más sus alas y se deja que el viento lo mueva y lo mueva en las alturas el águila dice déjalo que me mueva bueno una de las cosas del águila es su visión su visión como el águila ve o sea su vuelo que es alto y la visión que ella tiene sabes yo había yo había estudiado muchas cosas sobre el águila pero una de las últimas que estudié me llamó mucho la atención porque no la había oído nunca nadie y es que el águila es fuerte vuela alto tiene una visión amplia pero yo no sabía en este estudio investigando encontré que el águila tiene un animal que lo asusta no nunca había había leído eso tiene un animal que lo asusta que es el 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 cuervo ese ese animal lo asusta porque resulta que hay momentos que el águila vuela bajo y entonces de repente detrás de ella lanza los granidos y ella se asusta pero según este estudio el águila no voltea a ver ese otro animal sino que cuando él echa sus granidos que ella lo siente que asustó ella hace algo vuela más alto más arriba según los expertos dicen que alcanza una altura donde solamente pasan los los aviones y allí los granidos no le llega cuando yo leí esta broma entendí yo dije así tiene que ser uno en el señor cuando te lanzan granidos críticas chismes calumnia murmuraciones uno no tiene que voltearse a mirar lo que están diciendo lo que hay es que alzar el vuelo más arriba 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 y arriba y arriba así como hace el hermano Henry con el avión de las buenas noticias bien arriba donde uno no escuche esos granidos de ese otro animal esto es una cosa tremenda tenemos con nosotros al pastor Botello hermano Botello está con nosotros y quisiéramos aprovecharlo porque se va temprano Botello pues es un pastor de nuestra organización amigo hace muchos años cuando yo era un chacho soltero lo visité allá en en Cúcuta cuando él pastoreaba en Cúcuta y hicimos hicimos una una buena una buena amistad hicimos una buena amistad y bueno hoy estamos compartiendo acerca de que Dios nos ve como águila y hermano Botello hermano Jesús queremos que nos compartas un poquito acerca de esto bueno hermano mira el águila tiene cosas tremendas yo me crié en un campo y una de las cosas que yo observé en mi niñez es que cuando el águila va a buscar lo que llamamos el turpial ese animalito no se deja quitar los pichones así fácil del águila y cuando el águila ve que el turpial llega se le monta en esta forma acá en la parte de la espalda y si se deja prender también se va para el suelo ¿por qué? porque ese animal el pico del turpial es un poco fuerte ¿por qué? porque cada animal se cuida de sus hijos y eso me llamó bastante la atención otra cosa que me llamó bastante la atención del águila es que por más alta que esté puede estar en la altura más que esté ella puede ver la cacería por digamos creo que 20 mil metros y de allá baja tan fácil para agarrarla ¿por qué? porque son designos de Dios para nosotros como cristianos ir cada día aprendiendo de todos los animales y aprender algo y esto a uno lo ayuda mucho para estar en esa forma por ejemplo el hermano tocaba algo muy interesante sobre acerca del plumaje se cuenta por ahí una anécdota no sé si ustedes la han leído de que había un hombre que agarró un águila y la llevó a un corral de las gallinas y el águila comenzó a comer con los pollitos entonces ella comía y comía con los pollitos escarbaba y comía con los pollitos un día pasa la guichula y los papás le decían mire pero es que usted no es gallina usted es un águila y ahí tuvieron varios días el problema y él ya trataba de volar pero no podía volar porque se había criado con las gallinas pero un día tomó la decisión y voló y se fue del corral y le gritaban la gallina usted no es águila usted no es águila y se fue y más nunca volvió a picotear con las gallinas muchas veces en nuestras vidas nosotros tenemos que agarrar esas anécdotas para ponerlas por obra de que nosotros tenemos que sobresalirnos de los problemas las dificultades las luchas que hayan porque jesucristo está con nosotros y él muere en las alturas y él nos lleva cada día a nosotros en nuestros brazos que dios nos bendiga que dios nos guarde gracias pastor jesús su botello muchas gracias y en verdad que es interesante este asunto del águila donde pone el nido en la roca la roca ahí hay una enseñanza el vuelo que hace es vuelo altísimo a las alturas y por eso es símbolo de excelencia y todo lo que como se rejuvenece y eso que compartíamos ahorita yo lo comparto porque para mí es algo fresco yo no había yo había oído muchas cosas del águila pero ese asunto de que de que el este animalito el otro animalito lo asusta esos pájaros negros y eso esos animalitos lo asustan y ella entonces no 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 voltea mirar sino que se levanta mucho más arriba el 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 cuervo el cuervo entonces ese animal entonces ya se levanta bien bien alto bien alto bien alto donde no escuche sus grasnidos no escucha sus grasnidos que bueno nosotros tenemos que aprender a volar bien bien alto bien alto donde no oigamos esas voces negativas porque lo que lo que contaba el pastor botello de que como allá ese es una una ilustración de un águila que se se crió con las gallinas no quería alzar el vuelo entonces cuando uno se ha criado con gallinas tiene que tener cuidado porque es que se aprende las cosas se aprenden por eso es que el proverbio dice que no te juntes con el iracundo no sea que aprendas de sus maneras entonces las maneras se aprenden se aprenden por eso es que uno tiene que juntarse con águila con gente de visión con gente que sirva a Dios y no hablamos solamente en términos de de un nivel muy alto de ministerio de gente que en verdad le crea al Señor y esté consagrada a Dios para que alcemos ese vuelo ese vuelo bueno hermano evangelista Leví García él compartió ese tema ayer hermano que nos puedes decir bueno este que Dios le bendiga estamos viendo este tema que es un tema bastante importante acá hay un un simbolismo donde Dios nos compara fíjese que Dios nos compara como las águilas y uno de los propósitos de que Dios nos compara como las águilas es que las águilas sobrepasan a los demás animales o sea sus especies y una de las cosas que Dios quiere es que nosotros como creyentes entendamos que estamos capacitados para estar por encima y no por cola Dios quiere que nosotros estemos por cabeza y no por cola y para ser breve porque en esto tenemos que ser concisos una de las cosas que yo veo que remonta bien alto es para enseñarnos a subir nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra está en las alturas San Juan 14 1 2 3 dice que voy pues a preparar lugar para que donde yo esté y vosotros también estéis y una de las cosas que Dios quiere que usted esté en las alturas en posición aquí en la tierra pero en las alturas sabiendo que su ciudadanía no es terrenal sino celestial que Dios le bendiga y que Dios le guarde y la palabra es muy clara dice que los jóvenes flaquean y caen los muchachos se fatiga corren se cansan pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza alzarán sus vuelos como las águilas hay un corito que un coro que se cantaba mucho muy bonito los que esperan los que esperan en Jehová como las águilas como las águilas sus alas levantarán pregunto ya levantaste las alas como el águila o todavía estás pendiente como las gallinas buscando por el suelo la gallina busca ahí mirando bajito por el suelo buscando los gusanos el águila bien arriba bien arriba bien arriba en la oración en el ayuno en la consagración en la palabra en la visión bien alto donde no escuches ningún granido que los granidos no deja los granidos quietos chismes calumnias comentarios todas esas cosas tú no tienes que voltear hacia atrás a pelear con la gente porque dijeron dale para arriba para arriba para arriba allá donde solamente pasan los aviones allá es donde nosotros debemos estar hermanos sentados en esa altura tengo acá mi mano izquierda pues el pastor Bartolo decía mi mi niña me decía la semana pasada me dice papi vi el pastor de mami vi el pastor de mami porque entonces cuando pasaron al hermano Bartolo mi esposa dijo él era mi pastor le dijo a mi hija muchachita de 6 años vi el pastor de mami decía bueno van a ver el pastor de mami otra vez Bartolo gloria dios le bendiga hermano bien hermano este muy bonita la introducción de la enseñanza que estamos viendo el águila el águila yo pienso cuánto le costará al águila subir pero ella hace un esfuerzo ella hace un esfuerzo según dicen los estudiosos dice que ella dura 70 años con el primer plumaje y luego se remonta en harto para cambiar su plumaje para ahora hacer de nuevo bueno nosotros no sabemos cuánto tiempo nos va a tener el señor acá en la tierra pero lo que si estamos conscientes que después que el señor nos levante bueno vamos a hacer nuevo 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 aquí sufrimos dolores y problemas que se nos presentan pero un día en el cielo no vamos a tener esos problemas así como el águila ya el águila después que se renueva de su sala vuelve a hacer un águila nueva puede volar puede brincar puede saltar bueno así también nosotros después que hemos pasado por algún tiempo acá quizá de problemas y luchas bueno nos vamos a remontar más allá del águila y vamos a hacer nuevo vamos a venir a reinar con Jesucristo nuevamente ya no venimos para sufrir dolores ni para pasar problemas sino para ser un rey o sacerdote según el señor nos quiera imponer nuestra carga entonces hermano es un regocijo para nosotros de tener esa esperanza yo digo aquellos que cuando mueren dicen se acabó todo para nosotros no nosotros cuando vamos a empezar a echar a las plumas nuevas a las nuevas todo va a ser nuevo ya se acabó aquel dolor se acabó aquel problema ya venimos para reinar con Jesucristo en gloria y por la eternidad no son dos días no son tres días es por la eternidad que Dios nos bendiga y nos guarde muchas gracias pastor Bartolo Barrios gracias por tu comentario y en verdad que es refrescante después de haber oído estas enseñanzas el día de ayer y comentarlo un poco pues nos refresca alguien dirá pero van a repetir lo mismo pues la Biblia dice que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos las repetirás y una de las cosas que vemos de la guila es que ya se rejuvenece en la roca en la roca nosotros sabemos quien es la roca la roca es Jesucristo entonces nosotros tenemos que rejuvenecernos en Cristo si uno ve que ya se está poniendo viejo y a veces el mismo diablo le dice ya tú estás viejo para estar pastoreando o estás viejo para esos trotes va a estar subiendo ese aposento alto ya estás viejo para esa broma pero cuando la Biblia nos llama águila y el águila dice de modo que te rejuvenezcas como el águila necesitamos ir a la roca a la roca meternos con Dios estar en la roca renovarnos con la enseñanza en la oración en la búsqueda para que nos salga todo nuevo nuevamente y la visión la visión se renueve en nuestras vidas porque la visión pues a veces se va opacando se va perdiendo pero cuando nos rejuvenecemos la visión se amplía la visión se amplía como la visión del águila puede estar muy muy arriba pero puede mirar hacia abajo puede ver desde muy arriba entonces del águila aprendemos por razón muchos pasajes en la Biblia nos llaman águila por su visión por su vuelo por estar en la roca por rejuvenecerse por tantas cosas cosas tremendas tengo a mi mano derecha el pastor Roberto Roberto Pérez hermano pastor Roberto queremos que nos compartas acerca del águila Gloria a Dios bien amados hermanos y amigos estamos haciendo el comentario verdad de lo que es el águila lo que el Señor nos está diciendo verdad en el día de ayer pudimos aprender de esta maravillosa enseñanza dice que Dios nos ve a nosotros como águilas que importante verdad eso que Dios nos está viendo a nosotros a nosotros los cristianos los que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador Él nos ve a nosotros como águila pero claro nosotros también tenemos que proponernos verdad a que seamos como águila porque si el Señor nos ve como águila es que tenemos que ser entonces tenemos que ser como águilas las águilas pues como ya estamos estamos haciendo comentarios las águilas remontan muy alto verdad es el animal que que vuela más alto verdad entonces el Señor pues una de las cosas que a mí me llama la atención este es que aquí dice el donde dice las características de las águilas el punto 2 dice que el ave es el ave que vuela más alto y así desea Dios que sus hijos estén en lo en las alturas que es importante verdad que lo que el Señor desea verdad que nosotros estemos en las alturas porque sabemos verdad que cuando no estamos en las alturas entonces oye eso es peligroso verdad un cristiano que que no obre que no ayune que no vigile un cristiano que no busque a Dios pues anda propenso verdad que de un momento a otro pues va a tropezar le va a pasar algo verdad pero cuando nosotros remontamos en las alturas que es lo que significa acá buscar a Dios verdad buscar a Dios con ahínco constantemente verdad para nosotros mantenernos bien altos verdad y manteniéndonos altos pues nosotros este estamos protegidos verdad estamos protegidos a las alturas nos protegen a nosotros los cristianos amén que bueno gracias pastor Roberto y verdad que insistimos hay que elevarse arriba si usted como pastor obrero los granidos los tienen locos por ahí los granidos de los de los cuervos levante levante el vuelo más arriba donde no escuchen ningún granido métase con Dios y yo creo que este matutino este matutino es es refrescante para renovar visión renovar búsqueda renovar el pico las plumas y alzar el vuelo nuevamente tremendo lo que estamos aprendiendo y si Dios nos llama nos ve como águila es porque somos águila no nos ve como gallina la gallina se dice que la gallina se dice que es más cobarde la gallina es más cobarde la gallina no vuela alto no vuela prácticamente no vuela se tira por allá pero no vuela como el águila entonces hay que tener cuidado que no nos quedemos entre las gallinas entre esa gente que siempre estamos murando quejándose lamentándose no hay no se puede no tengo ay Dios mío si la gente supiera si el zona supiera si el anciano supiera si el director supiera no mi hermano ese es un todo de gallina este es un águila un águila del señor dele para arriba dele para arriba palo para arriba dice dele para arriba hay que darle para arriba no es así pastor Juan Flores tengo mi mano izquierda acá el pastor Juan Flores hermano Juan Flores coméntanos sobre el águila sobre esta enseñanza esta enseñanza que se compartió el día de ayer bueno de verdad que Dios le bendiga a todos los hermanos a los amigos que están oyendo y viéndonos ese es un tema bien maravilloso bien bonito y ayer cuando íbamos rumbo después de la escuela dominical íbamos hacia Barquisimeto iba con mi hijo y mi hierna y mi esposa íbamos reflexionando de verdad que es algo maravilloso ese tema porque dice que no solamente el pico sino las garras las uñas y me decía mi hermano Alí que hay algunas plumas que se resisten a caerse solas y el águila tiene que sacársela arrancársela aunque le duela de verdad pues que yo reflexionando en eso y es un tema muy maravilloso Dios nos ve como águilas que rejuvenecidos hay mucha gente que se entrega a Jesucristo que están ya bueno ya en las últimas y de repente yo por ejemplo siempre tomo por ejemplo un hermano colombiano hermano colombiano que se entregó en una cultiva de alabanza y el hombre andaba bastante peludo con un bigote muy grande respetando los que usan bigote entonces resulta que estamos en el cultivo de alabanza y el hombre pasa y se entrega yo vengo a entregarme y se entregó y claro uno como pastor el domingo siguiente lo que espera es que aparezca el nuevo entregado oye echando y no veía el hombre y de repente voy pasando y me saludó era que el hombre se había limpiado se quitó ese pelero que parece un león se quitó el bigote y estaba era muchachito chico rejuvenecido completamente y eso lo hemos visto porque en una oportunidad hermano Puerta me dijo tú tienes como unos 39 o 40 años hermano yo le dije no hermano yo estoy por los 60 y pico ¿cómo va a ser Dios? si es que de verdad pues Dios nos rejuvenece hermano en los caminos de Dios el Dios es vida es el dueño de la vida y los que llegamos a él bueno gloria a Dios recobramos vida y uno de los puntos que a mí me hizo me causó risa fue que mi hijo está dando la enseñanza y dice que se quitó el pico Dios no es que nosotros no vamos a arrancar el pico pero por ejemplo vamos a arrancarnos a a educar la lengua entonces porque hay que educar todo eso todo eso porque si somos nuevas criaturas quiere decir que por ejemplo el apóstol Pablo intruyendo dice que tenemos que revestirnos o renovarnos o vestirnos de la nueva vestidura que bonito es verdad amén es ser cristiano que Dios le bendiga muchas gracias pastor Juan Flores es verdad que eso del del pico eso tiene que hablar con nuestra forma de hablar uno de los textos favoritos el pastor Puerta es ese que dice vivo yo dice Jehová según habéis hablado a mis oídos así haré yo con vosotros tenemos que renovar la forma de hablar es muy pero muy importante este asunto hacíamos esta semana uno de los capítulos que estudiamos hermano Henry hizo mucho énfasis en esa parte porque la primera carta que se escribe en el Nuevo Testamento creo que la primera la lleva Pablo y Bernabé Judas y Silas y la carta decía primero decía salud y al final después entonces el mensaje de lo que tenían que hacer los hermanos en Antioquía pero al final decía pasarla bien pasarla bien después de una recomendación de una exhortación un consejo pasarla bien y yo creo que hay una enseñanza para nosotros la forma de hablarle a la gente de tratar la gente pasarla bien tenemos que renovar el pico la forma de hablar y eso tiene que ver mucho con nosotros los pastores porque a veces puede ser que uno va descuidando el asunto y comienza a hablar mal hermano porque si hombres de Dios en la Biblia hablaron mal igual ahorita en este tiempo a veces comenzamos a hablar que a Dios no le agrada o se va perdiendo la visión y todo este asunto pero hay que renovarse ya sabemos que para renovarnos necesitamos ir a la roca por lo menos para mí estos matutinos el estar aquí como que me voy con más ganas de seguir trabajando y bueno no es que me esté despidiendo pero ya ya el hermano terminó su trabajo y de seguro conociéndolo yo sé que ya mañana o el miércoles yo creo que está aquí pero yo me voy renovado yo me voy como el águila con ganas de seguir de trabajar porque el estar aquí me renovó y esto es una cosa muy linda saber que uno el pastor necesita renovarse porque uno también se pone viejo a veces con el asunto la enseñanza y el consejo y las cosas y a veces se pone como medio terco terco completo entonces esto nos renueva ir a la roca pastor Luis Miguel tenemos al pastor Luis Miguel de la misión 8 hermano pastor compártenos acerca de esta enseñanza bueno bueno pastor hay tres puntos importantes que me llaman la atención acerca del águila porque el águila pues nos nos da varias características a nosotros los creyentes y viese como Dios nos compara a nosotros que tenemos que ser como como el águila pero me gustan tres puntos que es la renovación que es el vuelo y la visión del águila y nosotros como pastores usted ya lo tocaba teníamos que ver si hay el salmo 103 el versículo 5 de modo que te rejuvenezca como el águila el águila según los historiadores pues cuenta de que por cierto tiempo se va a lugares inaccesibles a las rocas para cambiar la renovarse allí el plumaje el pico sale todo todo sale de allí renovado totalmente nosotros como pastores usted acaba de decir que a veces tenemos que renovarnos porque en el mensaje en la enseñanza nos agotamos porque este trabajo en el ministerio algunos creen que esto es fácil pero no es fácil guiar una grey no es fácil tanto tiempo el pastor si el pastor no se renueva si el pastor no empieza a buscar esa renovación para llenarse de Dios pronto se va a agotar y va a llegar un momento que no va a tener quizás más nada que enseñarle a la iglesia y va a ser como aquel pastor frustrado que contaba el hermano pastor doctor puerta ya en la reunión del día jueves la semana pasada en Barquisimeto verdad y entonces muchas veces por no entender el asunto de este ejemplo como Dios nos compara a nosotros con el águila entonces faltamos falta de visión una de las cosas que caracteriza el águila es su visión no sé a varios kilómetros porque según lo que yo he estudiado he visto he oído y he leído del águila tiene una ve una distancia de varios kilómetros pero con precisión tremenda entonces nosotros como ministros como pastores tenemos que tener esa visión esa visión que Dios nos da para seguir nosotros trabajando en la obra porque a veces por falta de visión nos estancamos por falta de visión nos renovamos por falta de visión pues no avanzamos y Dios quiere fíjese que Dios quiere que nosotros seamos como el águila que tomemos el vuelo usted acaba de decir que había algo que bueno lo estamos renovando lo estamos tomando aquí lo del águila de que hay algo que lo asusta pero si habíamos entendido algo anteriormente porque el águila cuando ve las tormentas que vienen esos vientos tremendos entonces el águila se remonta a lo más profundo arriba a lo alto hemos escuchado noticias de que a veces un águila se ha metido en el en el asunto del motor de un avión a veces ha causado accidentes porque el águila se remonta y cuando él ve esas tormentas se remonta arriba y allá arriba pues se deja solamente volar allí hasta que pase la tormenta ¿qué quiere Dios de nosotros? que nosotros volvemos por encima de los problemas por encima de las dificultades que no seamos como como la gallina porque la gallina no mira hacia arriba la gallina siempre está mirando hacia abajo escarbando y no ve más allá nosotros tenemos que ver más allá de nuestras narices ver para qué Dios nos ha llamado ver para qué Dios nos ha puesto allí en el sitio y si verdaderamente pues estamos haciendo el trabajo que Dios nos ha puesto en el nombre del Señor así es hay un pensamiento muy famoso lo puso famoso el presidente cuando decía que las águilas no persiguen mosca entonces ahí hay una enseñanza nosotros no podemos andar por ahí buscando chismes comentarios cosas defectos de la gente no es que no vamos a corregir lo malo no me malinterprete pero no podemos andar por ahí escarbando buscando bromas que no que no nos corresponde nuestro trabajo es buscar al Señor nos queremos rejuvenecer como el águila vamos a buscar a Dios queremos rejuvenecernos vamos a orar vamos a ayunar queremos renovar nuestra forma de la enseñanza estoy hablando de renovar un mensaje fresco de la palabra entonces vamos a buscar en la Biblia yo encuentro y quiero cerrar con esto unos hombres que tenían sus ovejas y estos tipos buscaban pasto para sus ovejas quiero compartir primera de crónica 439 y con esto quiero animarle a que usted se anime pues a siempre que le toca predicar días antes porque a veces hay gente que prepara el mensaje es en la noche cuando ya en el pleno culto Dios me dio el mensaje ahorita y Dios me dio el mensaje no 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 eso es que he estado cocinando desde el lunes que está cocinando ese asunto que cuando llegue el sábado en la noche ya está bien cocinadito para servirlo el domingo servirlo el domingo al pueblo dice primera de crónica 439 dice y llegaron hasta la entrada de Gedor hasta el oriente del valle buscando pasto para sus ganados buscando pasto para sus ganados yo no estoy hablando de buscar la moda de buscar lo 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 que está por allí no estoy buscando hablando de buscar el buen pasto para el pueblo pero hay que buscarlo buscando el pasto para sus ganados que dice el verso 40 y hallaron que gruesos y buenos pastos y tierra ancha y espacios quieta y rebosada me gusta me gusta esa broma eso siempre lo comparto con los obreros le digo prepare su enseñanza de la congregación no estoy hablando de que lleve un estudio profundo pero lleve algo fresco bien conectado detallitos de la palabra que usted comparta lleve lleve pasto grueso grueso y bueno grueso y bueno y bueno conforme a uno lo alimenten pues uno va a rendir una vez yo leí una ilustración y y de una señora que ella se compró compró una una lora y para que la lora hablara y la lora no quería no hablaba la lora entonces ella fue al almacén y señor pero la lora no quiere hablar y le dieron bueno cómprale un espejo y le llevó un espejo a la lora que va y nada que habló va y entonces de nuevo cómprale un columbio da una broma que de vuelta ahí y lo compró nada que hablaba lo último la señora fue al almacén y le dijo al dueño del almacén mire la lora que usted me vendió se murió se murió y le dice el dueño del almacén pero no habló no dijo nada si dijo algo antes de morirse que dijo dijo que si en este almacén no vendían alimento comida porque ella le compró de todo pero no la alimentaba a veces nos pasa eso con la iglesia hermano nos pasa con la iglesia queremos que rinda que la iglesia dé pero no la alimentamos le estamos poniendo el espejo el columbio esto aquello hermanos la gente para retarla y desafiarla hay que darle también hay que alimentarla hay que nutrirla espero que eso se quede con ustedes seguimos avanzando en este precioso matutino libro de los hechos recuerden que estamos en estudio el libro de los hechos el viernes pasado estuvimos leyendo hasta el versículo 35 con el capítulo 15 o sea del 15 capítulo 15 llegamos al versículo 35 hoy continuamos el mismo capítulo 15 del versículo 36 hasta el 41 luego entramos al capítulo 16 y leemos hasta el versículo 10 libro de los hechos quinto libro del nuevo testamento recuerda Mateo Marco Lucas Juan y el libro de los hechos que narra la vida de los primeros cristianos recuerda que los números grandes es capítulo los pequeños son versículos porque tú te acabas de entregar porque el hermano él y te entregó la semana próxima pasada entonces te estamos explicando para que aprendas a conocer la Biblia dice así el segundo viaje misionero ustedes me acompañan versículo 36 del capítulo 15 y lo leemos bajo la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y decimos dice así después de algunos días Pablo dijo a Bernabé volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan el que tenía por sobrenombre Marcos pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra y hubo tal desacuerdo entre ellos que se pararon el uno del otro Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria Silicia confirmando las iglesias capítulo 16 versículo 1 después llegó a Derbe y a Listra y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego y daba un buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio quiso Pablo que este fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares porque todos sabían que su padre era griego y al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día atravesando Frigia y la provincia de Galacia le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia pero el Espíritu no se lo permitió y pasando junto a Misia descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo pasa a Macedonia y ayúdanos cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio vamos a orar para que el Señor nos enseñe y nos revele la palabra para edificación y sobre todo para que la vivamos Padre nuestro que estás en los cielos hemos leído tu palabra Señor ahora cuando viene la explicación de la misma tenemos nuestro pastor nuestro hermano Ali Ure Padre toma su mente cualquier idea preconcebida cualquier enseñanza preconcebida en su mente Señor sea destruida pero que venga la unción de arriba voz de Dios y no de hombre que él sienta la unción de tu Espíritu Santo para explicar la palabra también para cada uno de nosotros voz de Dios y no de hombre te lo pedimos en el amoroso nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador y la bendición de tu Espíritu Santo Amén dice la Biblia Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero versículo 36 dice después de algunos días Pablo dijo a Bernabé volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver como está me gusta lo que Pablo está diciendo Pablo era un hombre que comenzaba una obra y no la descuidaba él comenzó su trabajo y estaba pendiente de su trabajo habían pasado algunos días y él quería volver otra vez a visitar los hermanos para ver como están me gusta esto que el apóstol Pablo está diciendo y quiere hacer cuando nosotros miramos el ministerio de Jesucristo el ministerio de Jesús como pastor siempre manejó cuatro aspectos importantes el primero fue el de la oración Jesús pasaba noches orando y mañana orando orando siempre el segundo aspecto del ministerio de Jesús fue la enseñanza Jesús enseñaba y el tercer aspecto del ministerio de Jesús fue la visita visitaba a Jacobo visitaba a Lázaro visitaba él visitaba y el cuarto aspecto del ministerio de Jesús es que interactuaba hablaba con la gente esto mismo aplican los apóstoles esto mismo tomo el ejemplo de Jesús porque veo que el ministerio de Pablo es igual en el libro de los hechos encontramos que ellos tenían como prioridad la oración pero segundo hemos visto en cada capítulo la enseñanza la palabra abundante palabra crecía la palabra crecía la palabra abundancia de palabra de palabra de Dios no estamos hablando de abundancia de palabra de aquellos que hablan hasta por la tapa de la barriga no estamos hablando de los que tienen palabra tenían enseñanza pero aquí vemos el tercer aspecto que estuvo en Jesús y el apóstol Pablo también lo hace y es la visita visitar a los hermanos para ver para ver cómo está por supuesto esto de visita tiene su diríamos un orden un orden porque uno no puede estar metido en la misma casa todos los días dice la Biblia reten tu pie de la casa de tu vecino y tiene un orden nunca debemos estar visitando por allí solos ni lugares donde hay mujeres solas siempre tenemos que hacernos acompañar cuando visitamos pero entendiendo bien el aspecto del ministerio del Señor y lo que Pablo está aplicando ellos aplicaban oración enseñanza y visita vamos a ver los hermanos cómo están dice anunciando la palabra del Señor dije la enseñanza cuarto para ver cómo está la visita nunca se nos debe olvidar la visita pastoral siempre tenemos que hacer visita pastoral y lo vemos más adelante vamos a ver cómo Pablo va a un lugar porque hay un varón macedonio diciendo pásanos visítanos quién sabe cuántos tenemos una ovejita por allí que necesita que le hagamos una visita por supuesto las ovejas tienen que entender que no podemos estar todo el tiempo visitándole pero siempre hay un momento donde la oveja requiere la visita del pastor y dice acá para ver cómo están recordemos lo que dijo el sabio Salomón sé diligente en conocer el estado de tus ovejas saber cómo están las ovejas y el apóstol Pablo está aplicando estos principios estos aspectos que estuvieron en el ministerio de Jesús ellos como siervos del Señor lo están aplicando el visitar es muy importante cuando comenzamos una obra debemos estar pendientes no era que ellos hacían una campaña se entregó la gente y todo el mundo se olvidó ellos consolidadan nosotros somos muy buenos ganando lo reconozco pero no somos muy buenos reteniendo el fruto tenemos que aprender a retener el fruto porque Dios no solamente nos llamó a ganar sino que también nos llamó a retener y para eso se requiere el trabajo para ver cómo está a veces hacemos una inversión en una campaña gastamos en invertimos en el predicador en músicos en sonido terminó la campaña y después parece que no valorizamos mucho lo que quedó aquí hay una enseñanza hay que valorizar los frutos que quedan versículo 37 dice y Bernabé querían que llevasen consigo a Juan el que tenía por sobrenombre Marco recordemos a Juan Marco que en el primer viaje misionero Pablo Bernabé y Pablo el señor había dicho apartarme a Bernabé y a Pablo para la obra que los he encomendado y ellos llevaron a Juan Marco como ayudante él iba como ayudante les ayudaba pero llegó un momento donde Juan Marco se devolvió y no terminó la obra con ellos y aquí Bernabé quiere darle otra oportunidad a Juan Marco era su sobrino si nosotros miramos en una de las cartas de Pablo Juan Marco era sobrino de Bernabé por supuesto quería ayudar a su sobrino verso 38 dice pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ello desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra a Pablo no le parecía bien cuando nosotros miramos aquí estos dos aspectos o concepto opinión que tiene Pablo y Bernabé uno se pregunta pero quien tenía la razón pues los dos tenían razón los dos tenían razón el verso 39 dice y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre hubo tal desacuerdo la pregunta quien de los dos tenía la razón pues los dos tenían razón Pablo tenía razón en el sentido de que Juan Marco Juan Marco disertó se regresó no terminó la obra con ellos y tenía razón porque una persona que diserta causa desánimo cuando uno ve cuando Dios manda a Israel a tomar posesión de la tierra y pasa en el Jordán hubieron dos tribus que dice nosotros nos quedamos aquí y nos vamos allá Moisés le dijo ¿por qué desalentáis a vuestros hermanos queriendo quedaros aquí? trae desaliento que unos vayan a la vigila y otros no van trae desaliento que invitas a evangelizar aparecen dos y como siete se quedan trae desaliento todo esto trae desánimo Moisés dice ¿por qué desalentáis a vuestros hermanos no queriendo ir a la guerra con ellos? luego Moisés después de reprenderlos le dijo ok ustedes se pueden quedar aquí pero después que vayamos allá vayan con sus hermanos pelean la guerra conquistamos la tierra y después se regresa ese es el trato y dice que Moisés le dijo muy claro si ustedes no cumplen con esto han pecado contra Jehová y vuestro pecado os alcanzarán hermanos ellos tuvieron que ir a la guerra y después regresarse a ese lugar pero tuvieron que acompañar a las demás tribus a conquistar a tomar posesión de la tierra que Dios le entregaba esto trae desánimo de ese punto de vista Pablo pudo haber dicho no este hombre no es bueno llevar a este hombre que se le volvió tenía razón pero Bernabé también tenía razón Bernabé es llamado hijo de consolación Bernabé es un hombre que puede ver el potencial en otra persona Bernabé es un hombre que le gusta ayudar es un tipo de ministerio que hace mucha falta en la iglesia el tipo de ministerio de Bernabé es extraordinario cuando nadie quería a Saulo Bernabé si lo quiso cuando nadie lo recibía Bernabé lo recibió cuando nadie se atrevía a darlo a conocer Bernabé lo dio a conocer es extraordinario por eso me gustó mucho una vez que oí un hombre de Dios que él decía yo oigo a la gente decir cuando llegue al cielo voy a buscar Elías para que me explique cuando oró y cayó fuego o voy a buscar a Moisés para que me hable de esos grandes milagros cuando salió el mal rojo y él dice yo cuando esté en el cielo yo voy a buscar a Bernabé yo quiero hablar con Bernabé para que me diga cómo es esa experiencia cuando se atrevió a llevar a Saulo y darlo a conocer cuando nadie todo el mundo le tenía miedo esa experiencia cuando agarra Juan Marco que Pablo no le quiere dar la oportunidad pero Bernabé le da la oportunidad podríamos decir sería porque era su sobrino pero es que Bernabé lo hizo también con Saulo era un hombre que tenía algo muy especial para trabajar con la gente extraordinario Bernabé y dice acá que entonces hubo tal desacuerdo tal desacuerdo este desacuerdo no tiene que nada que ver con el desacuerdo que estudiamos antes porque antes de este desacuerdo hubo otro pero no era entre Pablo y Bernabé el desacuerdo era con unos fariseos que se habían convertido pero no del todo y querían mandar a circuncidar a los hermanos a guardar la ley porque si no no serían salvos y hubo allí un desacuerdo con respecto a doctrina y a juicio con respecto a la salvación pero en este caso aquí hay un desacuerdo no tiene nada que ver con doctrina no tiene nada que ver con juicio no tiene nada que ver con la salvación es un desacuerdo por un hermano ayudante si lo llevamos o no lo llevamos fue un desacuerdo este desacuerdo resultó para bien porque entonces en vez de salir dos salieron cuatro salió entonces más adelante vamos a ver lo que pasó de este desacuerdo surgió algo bueno algo extraordinario y dice aquí y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro vemos que Bernabé se separó de Pablo Pablo se separó de Bernabé y parece que después que Bernabé se separó de Saulo como que se separó del libro de los hechos no lo vemos más por libro de los hechos pero si encontramos más adelante en las cartas de Pablo referencia a Bernabé incluso hay un hay un varios versículos por ejemplo en Colosense 4.10 Pablo habla de que Bernabé y su sobrino Juan Marco que le ayuda y habla bien de él y en 2 Timoteo 4.11 habla de Lucas y de Juan Marco le dice tráiganme a Juan Marco porque me es útil parece que ese proceso de Juan Marco con Bernabé como que mejoró y aprendió y ahora la confianza con Pablo se restauró que Pablo más bien le está pidiendo que se lo mande porque lo necesita eso es lo que me gusta del ministerio de Bernabé cuando unos dijeron pensaron que Juan Marco no servía él creyó en Juan Marco trabajó con él lo enseñó y luego más tarde Pablo dice mándame a Juan Marco porque lo necesito que tremendo trabajo hace Bernabé hermanos que bendición tener Bernabé en la iglesia que hagan este trabajo que pueden ver el potencial en otra persona que a lo que otros le tienen miedo ellos no le tienen miedo y se atreven a trabajar yo creo que es una enseñanza muy linda muy rico este capítulo que estamos estudiando en el día de hoy tengo a mi mano izquierda el evangelista Levi García hermano Levi García que te da el señor bueno que Dios me le bendiga que Dios me le guarde como me digo a los que nos están viendo y a los que nos están oyendo también a mi hermano Ali Ure le toca hablar de las características de Bernabé y a mi me toca hablar de las características de Pablo no vayan a pensar ustedes que estamos en desacuerdo no pero yo tengo que hablar lo que veo acá del apóstol Pablo mi respeto para mi hermano Ali Ure que Dios me lo bendiga bastante digan amén y dice el versículo y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del señor yo observo acá una palabra que sobresale acá y no la podemos omitir porque es una palabra muy precisa que sobresale acá y es que dice encomendado por los hermanos a la gracia del señor que importante es cuando uno sale encomendado por los hermanos a la gracia del señor o sea en un acuerdo primeramente con Dios y en un acuerdo con los directrices o sea de la iglesia yo quiero hacer un pequeño paréntesis acá bueno no sé cuánto tiempo nos queda pero de seguro que si nos van a dar mención de eso ok ya tengo el tiempo y si me da tiempo de decirle esta parte en el nombre del señor yo hago un pequeño paréntesis acá como dije al principio porque porque estamos viendo que Dios quiere hablarnos a nosotros los que dirigimos y una de las cosas que debemos saber los pastores los evangelistas los que servimos a Dios y extendemos este reino es que nosotros no podemos andar rueda libre y esto no quiere decir que no hayan desacuerdos pero cuando se hablan de desacuerdos nosotros tenemos la capacidad de reunirnos y llegar a la conclusión y a la solución y poner en actuación o en acción el que tenga más peso el que realmente se merezca seguir no porque yo sea Levi García no porque usted sea fulanito de tal es que tienen que hacer las cosas como yo digo no acá en el evangelio las cosas no son así en el evangelio no son las cosas como yo digo en el evangelio son como la dice el Padre el Hijo y el Espíritu Santo y esa cosa la tenemos nosotros que tomar en cuenta y una cosa de la que veo yo acá es que hubo una fueron encomendados o sea que salieron bajo la bendición de Dios que importante salir de la iglesia o a la actividad que vayamos bajo la bendición del Señor digo porque hay personas que se presentan a una iglesia ya el hermano Alí lo contaba acá aquí me mandó el Señor pero ¿a dónde está su carta? ¿a dónde está el respaldo de la iglesia que lo está enviando? fíjese que una cosa es lo que me dice el Señor y otra cosa es lo que apoya a Dios juntamente con la iglesia porque hay muchas personas que pudiesen confundir en su pensamiento la voz de Dios y ellos dicen Dios me dijo pero yo pienso que si Dios le dijo a usted también me tiene que decir a mí como el caso que veníamos estudiando anteriormente de Cornelio Dios le habló a Cornelio y después que le habló a Cornelio le fue y le habló a quién a Pedro entonces si Dios le habla a usted óigase bien tiene que hablarle también al pastor así es que yo pienso en esta mañana que una de las cosas que va a hacer fructífero su trabajo en esta obra y en cualquier lugar donde usted vaya es que usted vaya encomendado en el respaldo de Dios y encomendado por la iglesia porque usted tiene un aval y un respaldo y hay credibilidad hablando de credibilidad pues se puede perder fácilmente el problema que subsistó aquí entre Bernabé y Pablo es que Pablo había perdido la óigase bien la credibilidad la confianza en Juan Marco pero vemos como dijo el hermano que más adelante con la ayuda de Dios y Bernabé la pudieron volver a recuperar porque él lo vuelve a utilizar versículo siguiente y dice y pasó por Siria y Cilicia confirmando la iglesia una de las cosas que vemos nosotros porque hay mucha gente que se pregunta que por qué confirmación bueno la palabra confirmar es cuando se vuelve a revisar a ver si las cosas están bien cuando usted va a salir de viaje y usted tiene un vehículo usted confirma que todo está en orden para que en el camino no vaya a tener accidente bueno nosotros como creyentes y el pastor nuestro padre espiritual el doctor Puerta nos ha enseñado lo que significa confirmar por qué porque más adelante se pudiesen presentar cosas pero allí confirmando entonces se arreglan las cosas y eso es lo que está sucediendo acá se está confirmando los creyentes que vuelvan a tener el poder la misma unción que se esté predicando que se esté visitando el hermano porque que necesario es la visita pero la visita con orden ya el hermano lo explicó no lo tengo que explicar pero hay que visitar hay que predicar y visitar pero recuérdese que usted vaya encomendado primeramente por el padre por el hijo por el espíritu santo y por la iglesia que Dios me le bendiga que Dios me le guarde ya estoy claro hasta aquí llegamos y espero que usted también esté claro paz a vosotros gracias hermano evangelista Levi García y bueno estamos ya llegando culminando nuestra primera parte ¿cómo está el cielito? muy bien ¿cómo amaneció el cielito? gloria a Dios alegre vamos a darle la gloria a Dios 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 gloria a Dios